Para la administración municipal que preside el profesor José López Ochoa, el valor social lo conforma la gente que ha hecho posible el desarrollo de nuestra entidad y nuestro pueblo, Minatitlán. Nos queda claro que la responsabilidad social que el pueblo de Minatitlán nos ha conferido nos obliga a sustentar nuestras acciones en base a las atribuciones de ley, pero también nos permite realizar acciones que estamos seguros nos permitirán crear un mejor municipio, con desarrollo al campo, realizando obras de impacto social y prioritarias, además de otorgar un fuerte impulso a la educación, a la cultura y al deporte, mejorando los servicios de salud y los servicios públicos, todo esto en un ambiente de seguridad en el cual nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivirán en un ambiente sano y seguro, consolidando y conformando así una sociedad en donde trabajamos para todos. En materia de salud hemos trabajado en conjunto con el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, el doctor Agustín Lara Esqueda, en el acondicionamiento de los Centros de Salud de Paticajo, La Loma, San Antonio y el Hospital de Salud de Minatitlán. Asimismo, hemos suministrado importantes lotes de medicamentos básicos y de especialidad y ya contamos con las dos ambulancias las cuales fueron reparadas en su totalidad. Para combatir el dengue hemos realizado tres campañas de descacharización, trabajando conjuntamente con la Universidad de Colima, la Secretaría de Salud y el Honorable Ayuntamiento. Estas acciones son un ejemplo de la responsabilidad que hemos asumido en el quehacer gubernamental. Sin embargo, tenemos una clara visión de lo que nuestra comunidad nos demanda. La calidad en los servicios públicos, la realización de eventos recreativos de calidad, como la elección de nuestras reinas, los festejos anuales, los desfiles tradicionales, etc., forman parte de nuestra identidad. Debido a ello, hemos destinado una importante cantidad de recursos en la difusión y promoción turística de nuestro municipio. Minatitlán cuenta con parajes naturales únicos en el Estado, desde la altura de la montaña en la Comunidad del Terrero, hasta la vasta vegetación exótica en la Comunidad de Arrayanal. Esto nos compromete a realizar importantes tareas de difusión, no nada más en el Estado, sino en todo el mundo a través de la red de la información, la Internet. Además, nos queda muy claro que nuestros paisanos que han tenido que emigrar al vecino país del norte o a otros estados de la República Mexicana sienten la nostalgia de dejar atrás la tierra que los vio nacer, y su principal preocupación es brindar una mejor calidad de vida a sus familias y colaborar en el desarrollo de su pueblo, tarea en la que nuestra Administración debe contribuir en la correcta administración de los recursos económicos con los que contamos. Es así que hemos destacado que el trabajo en conjunto es la mejor fórmula para hacer las cosas. Por ello, gracias al apoyo decidido del Gobernador del Estado, licenciado Mario Anguiano Moreno, pavimentamos la arteria principal de norte a sur de la cabecera de Minadilán, la Avenida Hidalgo. Ahí, el Gobierno del Estado invirtió la cantidad de 7 millones y medio de pesos. Esta arteria es importante sobre todo en nuestro municipio, ya que es la continuidad de las comunidades del norte del municipio con la salida a las Guásimas y Potrero Grande. Por ello, el Sistema DIF impulsó una brigada de trabajo comunitario para habilitar y embellecer los camellones de la ampliación de dicha avenida en la colonia El Progreso. Por otra parte, gracias a la intervención del Gobernador del Estado, ya iniciamos con la construcción de 49 casas de Ibecol, los pies de casa, para la colonia Infonavit Mangos, obra que tenía más de 10 años en espera y que ahora estas familias recibirán en breve su patrimonio. Asimismo, al entregar la urbanización de calles, empedrados, machuelos y el sistema de drenaje, otras 50 familias empezarán a construir su vivienda, lo que impactará, en gran manera, el crecimiento urbano de nuestra cabecera municipal. En esta misma colonia, y con el mismo compromiso del Gobernador del Estado, se invirtieron más de 200 mil pesos en la reparación de las condiciones en la construcción de la casa de atención para personas con capacidades diferentes, la UBR del DIF, la cual ha sido de gran beneficio para las personas que ahí asisten, como es el caso de Miguel Figueroa, quien ha empezado a caminar después de estar postrado en silla de ruedas por más de 8 años. También, la niña Katia Rodríguez empezó a caminar después del tratamiento que se le ha brindado en esta unidad. Es importante señalar que el sistema DIF de Minatitlán, que preside la licenciada Yolanda Martínez, no ha escatimado en el pago de los y las terapistas que mantienen en operación esta clínica todos los días. Además, los insumos utilizados también son aportados por el DIF de Minatitlán. Actualmente, esta clínica cuenta con un padrón de 56 usuarios en la cabecera municipal, y cabe destacar que esta misma fue construida con recursos de la Federación, el Estado, el municipio y el recurso más valioso e importante para nosotros, los dólares que con sacrificio nuestros paisanos aportaron en el programa 3x1 para migrantes. En este sector de Minatitlán, la parte noroeste de la cabecera municipal, se está desarrollando la colonia Tlácala Edl. Por ello, hemos asumido nuestra responsabilidad de comunicarla con calles para dar facilidad de tránsito a las personas que ahí viven. Así mismo, hemos instalado agua, drenaje, empedrados y machuelos, y próximamente instalaremos la red eléctrica. Estas obras que se vienen llevando a cabo aquí en el municipio de Minatitlán es con la finalidad de tener una buena comunicación entre la colonia Los Mangos, la colonia 27 de Octubre, con la de los antorchistas, que siempre nos han pedido que se mejoren sus servicios públicos. Con esto cumplimos varios de los compromisos, ya sea como el drenaje, el empedrado, solamente nos hace falta la energía eléctrica, que ya se está planteando con la Comisión Federal de Electricidad, la ampliación de la red eléctrica de estas colonias. El trabajo de la Unidad Básica de Rehabilitación, la UBR, es tan solo un ejemplo de las acciones que hemos emprendido a través del DIF municipal. Sabemos por tradición que el DIF es la cara amable del ayuntamiento, mas sin embargo, ahí también se ven cosas de gran importancia para el desarrollo familiar. Asuntos de maltrato familiar, maltrato psicológico y asuntos legales, también son nuestra misión y debemos atenderlos. En los primeros meses de nuestra administración, conformamos el grupo de la tercera edad y tenemos registrados ya más de 180 ancianitos. A muchos de ellos los visitamos en sus domicilios, llevándoles despensa y revisando sus necesidades. Este programa lo denominamos visitas domiciliarias. También hemos fortalecido el grupo de personas con capacidades diferentes. Con ellos realizamos reuniones cada mes en donde se les dan a conocer acciones importantes para su beneficio. Asimismo, les entregamos despensas, pañales y medicamentos. En la actualidad, existen dos grupos constituidos como Asociación, la Asociación Vive Fuerte y la Asociación para Personas con Capacidades Diferentes de Paticajo y Comunidades AC. A estos grupos les hemos apoyado en las gestiones de gobierno necesarias ante el incodis, que dirige nuestro amigo el licenciado Francisco Pérez. Por otra parte, los cursos comunitarios han sido de gran relevancia e importancia para el desarrollo familiar. La presidenta del DIB hizo el compromiso con la sociedad de dar uso a la casa comunitaria que recientemente entregó el licenciado Mario Anguiano Moreno en la Colonia Carlos de la Madrid. Ahí se impartieron dos cursos, tejido en manta y bisutería. Los resultados fueron un ingreso extra para las amas de casa y, por supuesto, esparcimiento comunitario que crea el aprendizaje de estos cursos. Minatitlán es un municipio productor de hierro por los yacimientos que guardan las entrañas de nuestros cerros. Derivado de esta formación geológica y la cercanía con el Cerro Grande de la Sierra Madre Occidental, contamos con los arroyos y caudales más vastos del estado. Es ahí donde con orgullo podemos promocionar turísticamente nuestro bañario El Salto. Los minatitlenses hemos aprovechado la corriente de río Minatitlán y sus arroyos para construir estanques que nos permiten disfrutar de un buen chapuzón y practicar la natación. Más sin embargo, el crecimiento en el número de visitantes nos ha responsabilizado para mejorar las instalaciones y crear por necesidad una entrada que brinde nuestra más cálida bienvenida a los visitantes del estado, del país y de nuestro municipio. También mejoramos las instalaciones eléctricas ya que nuestro bañario nos invita a practicar el campismo. También fue necesario crear una entrada de dos carriles para dar fluidez de circulación a nuestros visitantes en esta temporada vacacional de Semana Santa. En esta misma tuvimos la oportunidad de ofrecer algunas novedades como programa de actividades deportivas y recreativas, así como de paseos guiados. Este programa lo diseñó la titular del DIF, licenciada Yolanda Martínez. Llevamos a cabo también una presentación de música autóctona y prehispánica, única en el estado, con el grupo Masehual, en una noche que denominamos Noches de Cascada, con más de 400 espectadores. Dice el refrán popular que todo por servir se acaba. Nuestro municipio se ha visto transformado por las demandas de desarrollo que la población requiere y nuestros medios de comunicación no pueden ser la excepción. El puente Minatitlán, que comunica nuestra cabecera en el entronque de la carretera federal Manzanillo-Minatitlán con la carretera estatal Villa de Álvarez-Minatitlán, había llegado a ser peligroso y presentaba diversos daños en su estructura. Derivado de un programa federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, iniciaron los trabajos para la sustitución de este puente y también el Puente de las Piedras, que está en el Arroyo de las Pesadas. Aunque estaba próxima la temporada de lluvias, se tenía que aprovechar el recurso destinado porque de lo contrario se regresaría y se clasificaría a otro programa, lo que a la larga sería contraproducente para Minatitlán. Es así que se construyó un vado que permitiría el acceso vehicular, mas sin embargo este no sirvió y fue destruido por la corriente del río Minatitlán. Como gobierno, pusimos en operación jornadas de 24 horas de trabajo por parte de Seguridad Pública y Protección Civil para facilitar el cruce de personas que deseaban cruzar por el paso peatonal improvisado. Este es un puentecito de metal o por el mismo río. Sin embargo, nuestros caminos alternos siempre han estado abiertos, hacia el norte por las villas y hacia el sur por la comunidad de Huásima. En la actualidad, el temporal de lluvias ha disminuido y las obras del puente se encuentran en un 80% de avance. Tenemos la satisfacción de haber aportado nuestro granito de arena en este proyecto, que aunque es facultad federal por ser el cruce de un río, asumimos nuestro papel como gobierno en un episodio que a todos, desgraciadamente, nos afectó. Tenemos la satisfacción de cumplir un año al frente de la Administración Municipal, un año en el que nuestro programa se ha visto afectado por los recortes presupuestales y el encarecimiento de materiales, así como del gasto corriente. Sin embargo, como nos lo propusimos en nuestra toma de protesta, no escatimaremos en el gasto social de nuestro gobierno, porque son los más vulnerables los que nos necesitan, los adultos mayores y discapacitados, las clases marginadas y nuestras comunidades. Eso sí, teniendo muy presente nuestro gran compromiso, trabajar para todos. Vinapitlán trabaja para todos, Vinapitlán trabaja para todos, para todos los que aquí vivimos, para todos los que aquí crecemos, para todos los que aquí haremos nuestros sueños realidad.